Hoy toca el unboxing del nuevo aspirador inteligente de Zecotec llamado Konga 11.090 Spin Revolution Home & Wash. Quedaros que vais a flipar. En este caso Zecotec lo que ha creado es un aspirador inteligente con doble función o doble sistema. Por un lado doble mopa para atraer toda la suciedad en cuanto a líquidos. Ahora lo iremos viendo. Lo que me ha sorprendido de la caja son las poquitas piezas que vienen y lo bien organizado que viene todo. Como siempre un 10 para Zecotec. Primero las instrucciones, el ganchito clásico para quitar pelos o cualquier suciedad incrustada y luego nos indican que nada más empezar tenemos que poner líquido en el compartimento. Ahora lo iremos viendo. Las dos mopas son magnéticas. ¿Qué significa? Que si las ponemos se activará el modo fregado y si no solamente el modo aspirado. Aquí tendría aquí tendríamos lo que es el contenedor general o la base de auto vaciado. En este caso tendríamos tres compartimentos. El primero de color negro mate sería donde irían la el agua sucia en los restos de lavar lo que son las mopas. El del medio lo que conseguiríamos es el modo aspirado. Recordar base de auto aspirado toda la suciedad entraría por aquí ya que cada vez que termina de hacer su tarea va su base, se carga y se limpia. Pero además este depósito azul lo vamos a llenar de agua limpia o incluso le puedes poner un producto que huela bien para que la mopa cada cierto tiempo vuelva a la base, se limpie y vuelva a hacer la función de fregado de mopa. Cuando termina lo mismo se mete dentro en esta base y esas aspas o formas triangulares de abajo lo que va a hacer es limpiar las mopas, las va a dar una fregada muy buena, muy profunda y entonces el depósito de agua limpia va a comunicar el agua al departamento de agua sucia. Aquí podríamos ver cómo quedaría en la base, ahora mismo está cargando, la verdad es que es preciosa. Empezaremos con lo que es la aplicación, por cierto, Zecotec 3.0, la evolución de la aplicación de Zecotec y bueno pues como siempre tendríamos que dar a añadir dispositivo, recordar, red wifi de 2.4 automáticamente nos lo va a encontrar con ponerlo en la base, nos va a decir que apretemos durante 10 segundos el botón de apagado, luego le tendríamos que dar al de reinicio, que sería el home durante 5 segundos y automáticamente el sistema avanza a la siguiente posición, veremos que se ponen a parpadear con lo cual tenemos que darle simplemente a siguiente asegúrese de que el indicador a parpadee, correcto, está parpadeando, nada, siguiente, le damos un par de minutos le ponemos nuestra wifi de 2.4 y bienvenido, ya está, así de fácil. Nada más empezar nos va a proponer que hagamos nuestro primer plan de limpieza. ¿Qué significa? Pues vamos a poder crear un patrón para diferentes días, día sí, día no, todos los días, días alternos, fines de semana, todos los días, lo que tú prefieras. Yo por ejemplo voy a hacer una prueba con días alternos, martes, jueves y sábado. ¿Cómo elegiríamos? ¿Cómo lo empezaremos a configurar? Lo mismo, días alternos, cada dos días, le daremos a continuar y luego nos propone el sistema qué días alternos queremos, ¿vale? El sistema simplemente lo que te va a hacer es proponerte un calendario de semana y tú elegir qué días quieres. ¿A qué hora quieres que empecemos? ¿Cuándo quieres que empiece la programación? Vale, pues elegimos por ejemplo martes, como hemos dicho, simplemente con elegirle o pulsarle encima nos dice la hora. Cada día es independiente, si queremos que un día sábado empiece a las 12 o a las 10, lo que nosotros queramos. ¿A qué hora quieres que limpie? ¿Vale? Aquí lo que podríamos elegir sería qué tipo de programación o qué tipo de limpieza. El Total Surface 2.0 es el modelo inteligente con inteligencia artificial, mejor dicho, de CECOTEC, ya que elige la limpieza o qué hacer en cada momento. Aquí tendríamos exacto dónde voy a limpiar, será toda el área, ¿vale? Lo que es mi casa y aceptar y guardar. El sistema tiene mira láser o tiene como si dijéramos los sensores láser para crear un entorno de tu casa, un mapa y ahora veremos que se puede editar al completo. Aquí podríamos elegir la frecuencia de autovaciado. Yo le he puesto, por ejemplo, que sea después de cada limpieza, ya que cuando termina, aspira la suciedad por un lado y las mopas las limpia por otro. Aquí tendríamos la aplicación general. Es mucho más fácil de ver, más amigable, los iconos son mucho más grandes y nos permite elegir modos de limpieza muy rápidos, como después de una fiesta, limpieza primaveral, control manual, que es como un joystick de videojuegos, limpiar la cocina, el comedor, una habitación o incluso una limpieza puntual, que significa que tú eliges un área de tu casa en concreto, unos metros cuadrados. También podemos elegir buscar el conga por si no lo encuentras, modo no molestar, autovaciado, modo silencioso que baja la potencia, vamos, mogollón, mogollón de cosas. En cuanto a lo que son las opciones, en cuanto al mapa, aquí nos encontramos que no existe el mapa, lógicamente, en la memoria del aspirador y lo que tenemos que hacer es crear un área restringida. Es editar el mapa. ¿Cómo? Le daríamos primero a encender y la primera vez que lo va a hacer, automáticamente guarda ese mapa. Autovaciado, podemos elegir en configuración, historial de limpieza, no tenemos nada porque todavía no ha hecho ninguna limpieza, estado de accesorios, que nos dice cómo se encuentra cada consumible en su estado de uso. frecuente de fregado lo que viene a decir es cuántas veces quieres que friegue o que limpia las mopas. Yo le he puesto cada 10 minutos, ella se pone a limpiar, automáticamente vuelve, limpia las mopas y automáticamente sigue donde lo dejo. Que si queda sin batería y le queda por hacer, carga y vuelve a hacerlo. Es una auténtica maravilla. Aquí podríamos ver cómo está mapeando, ahí lo podéis ver en la aplicación y nada, pues ella se pone a su marcha, va con la cámara reconociendo 360 grados todas las habitaciones y vamos, una gozada. Vale, ya tendríamos lo que es el mapa hecho de la casa, más o menos, ¿vale? Entonces podríamos elegir, o mejor dicho, editar las diferentes habitaciones de mi casa. Podemos ponerle nombre, podemos unir zonas, podemos separar zonas. Si por ejemplo queremos que el comedor y el pasillo sea uno o si lo queremos dividir, le podemos poner el nombre a cada uno, o sea, edición total. Podemos incluso decirle zonas o crear zonas restringidas donde no queremos que pase la aspiradora, por X motivos. O directamente luego veremos cómo podemos crear una limpieza de una zona muy en concreto. Por ejemplo, si yo le digo limpiar una habitación, tenemos que editar y decirle qué habitación quiero limpiar. Pulsaremos en el lápiz, entraremos en el mapa y por ejemplo le digo, pues mira, quiero que me limpies la habitación de arriba, esa, esa, esa y ya está, esas tres. ¿Qué tipo de limpieza? Modo de limpieza, pues por ejemplo el modo inteligente. El modo twice por dos es que lo hace dos veces, si es una limpieza o que la zona está bastante sucia. En cuanto al modo de aspiración, ¿qué potencia le queremos elegir? Turbo en alfombras, tienes alfombras, pues ella la va a detectar y si la detecta le podemos poner turbo, que tenga más potencia para hacerlo. ¿Opciones de fregado? Lo mismo, si queremos que friegue o si queremos que solamente aspire. Mire, aceptamos, ejecutaríamos y ya está. Ahora, si yo quiero crear otro, por ejemplo, otro modelo de limpieza, lo mismo. Yo quiero que se ponga a tal hora que se repita X días, que seleccione X mapa o X zonas de casa y el modo de limpieza, muy parecido a lo que hemos editado al principio por si queremos crear otro programa. Podemos hacer uno para lunes, miércoles, viernes y domingo y otro, por ejemplo, para martes, jueves y sábado, que es lo que había hecho yo antes. Entonces, vamos, la cantidad de posibilidades con esta nueva aplicación es prácticamente infinitas. Aquí ya estaremos en la parte más de la review, más de lo que es la aspiradora, la fregona, cómo funciona, cómo se mueve. La verdad es que trabaja como en espigas para no dejar ninguna parte sin limpiar. Esta mañana me está fijando bastante en cómo limpia y es muy meticulosa en los diferentes rincones de la casa. Me ha gustado mucho y esa espiral, ese cepillo espiral que tiene o cepillo circular, lo que hace es sacar toda la suciedad a las esquinas. Fijaros las espigas que hace o cómo vuelve y cómo está bailando para hacer las diferentes pasadas de limpieza. Lo dicho, cuando termina va la base, la aspiración por el medio coge lo que es toda la suciedad y luego los dos depósitos, el de agua limpia, manda agua limpia para limpiar las mopas y el de agua sucia recoge toda esa agua sucia. Aquí podríamos ver que después se pone a cargar, que no ha terminado porque le ha quedado una zona por limpiar. Carga y cuando tenga suficiente autonomía para ejecutar lo que le falta, repite. Aquí podríamos ver el depósito de agua sucia. Lo dicho, le podemos añadir un poquito de detergente o una especie de agente de limpieza que no sea muy abrasivo. Y aquí tenemos una prueba de limpieza, por ejemplo, con leche, un líquido clásico en todas las casas, muy típico para que sean ojosos, no es de arma en el desayuno. Pues él cuando pase, fijaros cómo lo deja. La pasada deja una capa de agua muy limpia, muy suficiente, como si dijéramos, no es una gran capa. Y ahora, por ejemplo, pruebo con sólidos. En la pasada que él hace, se ha dejado arroz a la derecha para que luego seguiera haciéndolo, pero fijaros lo limpia que deja la pasada que hace en tiempo real. La verdad es que si juntas la aspiración clásica de CECOTEC, que es muy potente y muy eficiente, con este nuevo sistema de mopas y que encima se pueda autolimpiar, que no te encargues absolutamente de nada, yo creo que es una de esas aspiradoras que vale la pena pegarle un vistazo. Como siempre, aquí abajo, enlace de compra directo a la aspiradora. Y aquí al final os dejo una diapositiva clásica aquí en el canal para que veáis todas las características sin ningún tipo de prisa, para que las aprendáis, para que cualquier duda, como siempre, me la dejáis en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bueno, ¿qué tal? ¿Te hemos hablado el vídeo? Aquí te puedes suscribir dándole al botoncito o al fondo del todo, si quieres tienes el último vídeo subido para que no te pierdas ningún contenido.